Práctica de respiración completa. Nos vamos a acostar boca arriba, puede ser con las rodillas flexionadas cayendo hacia los costados, apoyando una planta junto a la otra planta, permitiendo así también que se abran las caderas. Y vamos a apoyar nuestras manos, una a cada lado del ombligo, sobre el abdomen. Y entonces vamos a inhalar, llevando todo el aire hacia la panza, bien hacia abajo. Sentimos la expansión abdominal cuando tenemos un instante. Y exhalamos y soltamos todo el aire hasta quedar vacías completamente. Una vez más, inhalo, llevo todo el aire hacia el abdomen, panza sale hacia afuera, se expanden, las manos hacia arriba, contengo un instante, exhalo y suelto todo, todo, todo el aire hasta quedar completamente vacía. Lo repetimos así una vez más, toda la tensión hacia la parte más baja, el aire se dirige hacia ahí. Al exhalar vacío completamente, hundo el ombligo al final de la exhalación. Vamos a subir nuestras manos, las vamos a apoyar sobre las costillas bajas, abajo de los pechos. Y ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia esta zona del cuerpo, las costillas. En la inhalación llevamos todo el aire hacia el pecho, sentimos como las costillas se abren en sus tres direcciones, arriba, a los costados y hacia abajo también. Contengo un instante y exhalo soltando todo el aire, baja las costillas, hundo el ombligo al final de la exhalación. Repetimos de esta forma, algunas veces más, concentrando todo el aire donde están nuestras manos, permitiendo la expansión de la caja torácica. Y al exhalar vaciamos todo, todo, todo el aire, hasta quedarnos sin aire. Una vez más desde acá. Y exhalamos y soltamos todo el aire. Y vamos a cambiar las manos a la tercera posición, las apoyamos arriba de nuestros pechos, sobre nuestras clavículas. Y en la próxima inhalación llevamos todo el aire hacia esta parte más alta, hacia el pecho. Sentimos como las clavículas se expanden y elevan nuestras manos, contenemos un instante. Y al exhalar vaciamos, se vacía de arriba hacia abajo. Clavículas, costillas, abdomen, hasta quedarnos sin aire completamente. Nos damos un instante sin nada de aire. Y luego simplemente liberamos y permitimos que el aire se dirija nuevamente a toda la parte más alta, hacia nuestras clavículas. Las manos nos dan la referencia de que el aire va hacia ahí. Sentimos la expansión en la parte más alta. Aflojamos las resistencias que se provocan en la garganta con cada exhalación. Y ahora dejamos una mano acá en el pecho y la otra la bajamos a la primera posición sobre el abdomen. Y vamos a hacer la respiración completa. En la misma inhalación llenamos primero abdomen, costillas, pecho. Y exhalamos. Pecho, costillas, abdomen. Hasta el final me quedo sin aire. Hasta que tengo la necesidad de volver a inhalar, lo vuelvo a hacer abdomen, costillas, pecho. Contengo con el aire adentro un instante, sintiendo la expansión. Y al exhalar vacío, de arriba hacia abajo. Inhalaciones largas, profundas. Exhalaciones largas y profundas también. Una última vez. Y aflojo. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.